Bueno, lo dijimos, lo anticipamos y vamos a hablar de la semana del tucán en Jujuy, una ave que es realmente muy linda, pero bueno, hay que ver si realmente es bueno tenerla aquí en la ciudad o no, qué es lo que esto significa y para conocer más detalles, ya nos está acompañando Román Ruggiera, él es biólogo a quien le damos la bienvenida y las muy buenas tardes. Román, ¿cómo estás? Bienvenido a la edición central. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias por visitarnos vos. Bueno, y la pregunta del millón es la semana del tucán y demás, pero ahora, ¿qué significa tener un ave de este tipo? Porque sabemos que es una ave exótica, que se ha vuelto, no sé si lamentablemente o no, cada vez más común verla en la ciudad, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que decir es que no es tan exótica. Es decir, tiene su distribución que es de los ambientes del noroeste, una amplísima distribución que incluye Brasil y que también incluye a Misiones, pero es nativa de nuestra región, ¿sí? Lo segundo que podemos decir es que es un ave que de 10 años a esta parte ha empezado a avanzar sobre ambientes que consideramos urbanos, ¿sí? Pero siempre ha estado en los ambientes más periurbanos o incluso en ambientes nativos. Su presencia acá lo que está diciendo es que está encontrando condiciones para su supervivencia. ¿Cuáles son esas condiciones? En principio, en una época del año donde en los ambientes nativos no hay prácticamente frutos, en nuestra ciudad tenemos muchos frutos producto del arbolado urbano, ¿sí? Entonces, en otoño, invierno, es posible encontrarlas con mayor frecuencia en nuestra ciudad. Y también han encontrado sitios para reproducirse, se reproducen dentro de los huecos de los árboles y ya tenemos en nuestro proyecto, tenemos el primer registro de reproducción de tucanes en ambientes urbanos. Entonces, es una ave que tenemos que contentarnos con tenerla y poder verla frecuentemente en nuestra ciudad. Román se han vuelto muy representativas, ¿no? Fundamentalmente para algunos barrios en donde han capitalizado esto para darle mayor identidad a los espacios urbanos y demás. ¿Cómo las cuidamos? ¿Cómo los acompañamos? Porque hemos visto también algunos episodios lamentables de daño y sin fundamento alguno. Pero, ¿cómo los acompañamos? ¿Cómo los cuidamos? ¿Qué hacemos ante el tipo de apariciones? Bien, justamente el origen de nuestro proyecto surge a partir de esta preocupación de ver allá por 2019. Fue una época en donde se registró un montón de ataques a tucanes y a partir de eso se elabora una ordenanza y esa ordenanza hace que nos llamen a investigadores de CONICET y se provoque este convenio entre la Municipalidad de San Salvador e investigadores del CONICET. Desde un principio nosotros tuvimos en mente una estrategia de cómo abordar el estudio de los tucanes que se denomina de ciencia ciudadana. Es algo que está muy en boga, muy común en nuestros días y es que todos podemos ser científicos por un rato al menos. Entonces participamos, de alguna manera delineamos cómo son estos estudios los científicos de carrera, pero todos los ciudadanos pueden aportar siendo científicos por un rato. ¿De qué manera? Bueno, reportándonos dónde los ven, cuándo los ven, qué están haciendo, tomarse tres minutos para disfrutar de ellos y decir, están comiendo un fruto, están siendo perseguidos por un quitupí o por lo que sea que estén viendo en ese momento. A ver, esto es casi automático, ¿no? Porque lo primero que hace la gente cuando los ve es sacarles una foto. Saca el teléfono y es como la postal que se ha vuelto habitual, sobre todo para los chicos y demás. Con esta información pueden contribuir a la investigación. Claro. Hasta este momento nosotros teníamos un formulario de Google en nuestras redes sociales, tucanes en mijujuy, tanto en Facebook como en Instagram, y llevaba dos o tres minutos llenarlo, nada más. A partir de ahora nosotros estamos lanzando nuestra propia aplicación, que justamente es eso, es tomarle a través de la aplicación una foto y ahí ya queda registrado el lugar, el momento del día y con muy pocos datos más que se agreguen, cantidad de tucanes, qué estaban haciendo, ya lo envían a eso y para nosotros es una información valiosísima. Nombraste un comportamiento que lo vi en algún momento, está siendo perseguido por quitupíes, ¿qué quiere decir? Es como un encontronazo en el aire, ¿no? Bien, hay un problema personal, creemos, entre ellos. Ah, de convivencia, mirá vos. Sí, sí. Esas persecuciones las vemos principalmente en verano, que es la época donde se reproducen todas las aves en nuestra región. ¿Qué pasa? Los tucanes buscan nidos de otras aves para llevarse huevos o pichones para alimentar a sus propios pichones, porque son fuentes de energía, de mucha energía, mucha proteína para sus propios pichones. O sea que es mucho más que disputa de espacio aéreo. Exactamente, sí, 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 hay cuestiones familiares de fondo. Pero sí, vemos que la mayor parte de los reportes que se nos ha hecho de persecuciones vienen de parte de quitupí. Así que quitupí, horneros o algunas otras de estas aves más pequeñas, siempre están ahí, vemos, persiguiéndolos a los tucanes. Román, quería preguntarte, quizás obviamente no tan ese número exacto, ¿no? Pero en relación al estudio, el trabajo este que ya viene realizando desde hace mucho tiempo, ¿tienen idea de cuál es, digamos, la cantidad aproximada de ejemplares de tucanes que viven y que habitan en la provincia de Jujuy? Mirá, cuando nosotros empezamos el proyecto dijimos, bueno, tucanes, vamos a conseguir un montón de información, ya vamos a empezar con bastante hecho, por decirlo así. La verdad es que nos encontramos con una sorpresa, porque a pesar de la amplísima distribución que tiene esta especie, no había prácticamente información sobre su ecología, sus números poblacionales y menos que menos sobre su ecología en ambientes urbanos. Entonces, lo primero que intentamos determinar justamente era la información de base. ¿Dónde están? ¿Cuándo están? ¿Y qué hacen? A partir de ahí, los estudios de determinar con un poco más de precisión de cuántos son, son estudios un poco más complejos, ¿sí? Porque nosotros podemos tener cantidad de reportes, pero los que vemos mañana no sabemos si son los mismos que vimos que ayer, los que están viendo en el centro a la mañana, capaz que son los mismos que yo vi en los perales más temprano. Entonces, es mucho más complejo determinar con precisión cuál es el número real de la población en San Salvador. A partir de ahora, que ya contamos con esa información de base, estamos tratando de ver preguntas un poco más complejas, ¿a dónde se van? Cuando acá no los vemos en verano, ¿sí? Para seguirlos a ver, que nos digan ellos mismos a dónde están yendo en verano, cuáles son sus movimientos diarios, cuántos son realmente la población que hay acá. Y todo esto se hace a través de estudios de gente que se dedica más puntualmente a esas preguntas, por ejemplo, becarios doctorales de CONICET, estudiantes de la carrera de Biología. Así que, bueno, de a poquito vamos conociendo. Román, un placer tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Muy interesante lo que proponen y los hemos naturalizado. Muchas gracias por estar con nosotros.